Yo soy Ese tan fácil de olvidar, tan fácil de dejar, perdido en la distancia Yo soy el que resigna su dolor, pues sabe que tu amor se aleja sin clemencia No soy lo que se dice la virtud, tampoco juventud, valor a mi existencia Comprende y justifico tu actitud, tratando de curar tu actual adolescencia No soy el prototipo de amante, tampoco una pasión despierta en ti Más duelo comprender que a cada instante, pretendes alejarte muy de mí Más vete cuando quieras, cuanto antes, no no creas que al marcharte he de morir Yo he muerto desde el día que dejaste, te sonreí estando junto a mí Yo he muerto desde el día que dejaste, te sonreí estando junto a mí Más vete cuando quieras, cuanto antes, no creas que al marcharte he de morir Yo he muerto desde el día que dejaste, te sonreí estando junto a mí Yo he muerto desde el día que dejaste, te sonreí estando junto a mí Yo he muerto desde el día que dejaste, te sonreí estando junto a mí